...saben, generan algunas disputas entre los distintos ministerios que necesitan recursos para aplicar a distintas cuestiones de cada uno. La cartera más nueva, el Ministerio de Ambiente, que se creó en inicio de este periodo, procura más dinero para consolidar algunas cuestiones de su institucionalidad. Entre otras, por ejemplo, en el año 2023 está previsto que Ambiente tenga una nueva sede, pero todavía pide recursos para sumar personal, por ejemplo, para los controles de la nueva planta de UPM. De este y otros temas vamos a hablar con el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, que ya está en nuestros estudios y le damos la bienvenida. Muchas gracias por haber venido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad, como siempre. Bueno, de todo esto que hablábamos recién, ¿cuáles van a ser entonces las prioridades, los reclamos en la rendición de cuentas? Bien, en definitiva, luego del proceso en Cámara de Diputados, digamos que la mayoría de los pedidos que iban en el presupuesto nacional y que nosotros trabajamos para esta rendición con el Ministerio de Economía, fueron atendidos. Es decir, tendremos la posibilidad de trasladarnos a una nueva sede en el próximo año, eso está incluido en la rendición de cuentas. Y ese dinero que solicitamos, que eran apenas 25 millones de pesos, bueno, se negoció 22 millones de pesos, se votó ese artículo ya en Diputados, que tiene que ver con reforzar las capacidades, en lo que tiene que ver con el control. Lo simplificamos en lo que es la puesta en funcionamiento de UPM2, pero tiene que ver con muchas más cosas, tiene que ver, por ejemplo, con que también va a comenzar a funcionar el ferrocarril central, esa obra hay que recibirla, hay que dejarla funcionando. Esa obra tiene un gran componente ambiental, es una obra muy compleja, también, desde el punto de vista ambiental. Supone, por ejemplo, cerrar 60 canteras que hoy están ofreciendo materiales a este proyecto. Entonces, todo eso sumado, más otras cuestiones que vienen, como el dragado en el puerto de Montevideo, la ampliación de la terminal portuaria de contenedores. Son todos proyectos complejos, son todos proyectos que necesitan capacidades, y bueno, obviamente el Ministerio tiene que estar a la altura de poder controlarlos. Ahí, concretamente, entonces, ¿qué es lo que terminarían incorporando? ¿Cómo se refuerza el mismo? Bien, son 22 millones de pesos que se agregan al presupuesto, que básicamente tiene que ver con capacidades de personas. Contratación de técnicos. De técnicos. Otras cuestiones que tienen que ver con equipamiento ya habían sido atendidas. Esto es lo que se sumó en el trabajo parlamentario. Luego, sí, ya había un apoyo, un aumento en lo que tiene que ver con la gestión en materia de biodiversidad, un aumento en lo que tiene que ver con equipamiento, que ya viene este año para reforzar nuestros laboratorios. Es decir, se nos adelanta ese dinero para el 2022. Sobre finales de este año estaremos reforzando los equipos en el laboratorio. También estaremos renovando la flota, que es muy vieja en el Ministerio, o sea, los vehículos. Que eso, digamos que genera un problema para atender las denuncias, por ejemplo, y la capacidad de respuesta que el Ministerio tiene. Nuestra flota es el vehículo más nuevo del 2014. Tenemos vehículos con más de 300.000 kilómetros, con fuerte gasto en mantenimiento. También esos recursos vienen para este año, o sea que este año estaremos cambiando la flota. Y también se nos adelanta una partida que habíamos solicitado para el 23, que son 17 millones de dólares, que tiene que ver con un apoyo a los gobiernos departamentales para el cierre de vertederos. Eso iba a nuestra propuesta para el 23, pero viene en el 22, lo cual es una mejora incluso, ¿no? Son buenas noticias, digamos. Los frentes son variadísimos, ¿no? Porque el Ministerio de Ambiente tiene que pensar muchísimo en el futuro o en este otro tipo de temas, reforzar las capacidades de control. Pero claro, como es un ministerio nuevo, además tienen que pensar en la sede, en los autos que están teniendo. O sea, son como frentes muy diversos, ¿no? Ha sido complejo, le hemos dedicado la vida en estos años, dos años llevamos. Además, en un momento, en un contexto complicado, porque nosotros asumimos en plena pandemia, ¿no? Entonces, las restricciones, obviamente, eran allí importantes y las prioridades, obviamente, eran la salud. Y tuvimos que ir esperando que se acomodara un poco la cosa para luego poder ir viendo cómo íbamos saliendo. La realidad es que ha habido una mejora presupuestal, eso es evidente, la hubo desde que asumimos, con respecto a lo que antes se gastaba en materia ambiental. ¿Sigue siendo poco? Sí, sigue siendo poco, pero es bastante más de lo que el Estado invertía en estos temas. También hay una cuestión importante que a mí me interesa siempre destacar y es que no solo con presupuestos se solucionan las cosas, ¿no? Nosotros hemos hecho mucha cosa con restricciones presupuestales. Por ejemplo, nosotros generamos una expo sostenible en la que fueron 20.000 personas sin costo para el ministerio. Es decir, generando cooperaciones, sinergias, en fin. Quizás si hubiésemos tenido los fondos hubiésemos financiado esa expo. Por ejemplo, hay muchas cuestiones que se pueden hacer en cooperación, en colaboración. Controlar UPM sin fondos es imposible. Bueno, ahí está, por eso los pedimos. Entonces, hay cuestiones. Nosotros, por ejemplo, estamos armando una regionalización del ministerio y en todos esos lugares no estamos alquilando. Estamos yendo a lugares que el Estado ya tiene. Por ejemplo, o en el caso de 33, la comisión de la Laguna Merín tenía espacio disponible, nos lo ofrecieron, firmamos un comodato, allí está nuestra sede. En otras partes del territorio nacional estamos yendo también a lugares que el Estado tiene disponibles y no tenemos por qué alquilar para estar con presencia en el territorio. Por ejemplo, hay muchas formas de generar este tipo de acciones sin tener que insumir recursos. Luego, en materia de control, yo creo que la apuesta tiene que ser cada vez más a la tecnología, a incorporar tecnología. Uno no se imagina un ministerio con mil inspectores recorriendo por ahí para poder controlar todo. A la tecnología me refiero a los medidores, a los sensores en algunos casos, pero también al cruce de información con información que ya tiene el Estado y que pueda advertir determinados desvíos en materia ambiental. Eso, por ejemplo, podemos advertir con la importación de cromo de alguna curtiembre, podemos advertir cuánto está tratando sus cueros y cuánto y si esos valores coinciden con los efluentes. Por ejemplo, controles cruzados de ese tipo utilizando inteligencia me parece que es una de las formas de avanzar en materia de control ambiental. Pero bueno, obviamente es todo un desafío y en ese estamos. Estos 22 millones, ¿cuántos técnicos van a permitir que se incorporen? Bueno, eso hay que dividirlo. Pero más o menos. Y bueno, es la división por los sueldos tipo. Van a haber varios llamados, varios términos de referencia, las capacidades son diferentes, también los salarios, pero yo creo que no menos de 20 personas más para esto en términos generales. La situación que usted está definiendo suena muy prometedora realmente, pero no podemos obviar algunas críticas, algunas evaluaciones que hizo la oposición sobre su gestión, sobre el rol de este ministerio, especialmente lo que comentó la frenteamplista Lucía Echeverri, donde dijo que es un ministerio con poca capacidad, dijo que no tiene capacidad de decisión, con una política ambiental débil, con dificultad para generar normativa y que de hecho esta cartera sirve más que nada para balancear los equilibrios dentro de la coalición de gobierno. ¿Usted cree que esto es así o que la política ambiental es un baluarte dentro de la coalición? A ver, la política ambiental es una construcción mucho más allá de la coalición. A mí, yo leí la versión tan gráfica, me sorprendió lo que la diputada que conozco manifestó sobre este tema. Nosotros venimos a sumar sobre una política ambiental que el país tiene hace 30 años. Uruguay no tenía Ministerio de Ambiente pero tenía Autoridad Ambiental y tenía Políticas Ambientales y Uruguay tiene un cuerpo normativo potente en esta materia. Las dificultades para aplicar la política ambiental obviamente no surgen con la coalición. De hecho, estoy diciendo que este gobierno ha aumentado los recursos para la política ambiental. No solo lo ha jerarquizado con la creación del Ministerio, que eso es construcción de todos porque fue votado por unanimidad, sino que le está dando más recursos. Es decir, los que vamos a llevar a los funcionarios a un mejor lugar a trabajar vamos a ser los integrantes de este gobierno. Hoy hay que ver dónde están trabajando en un lugar que es prestado, es un comodato precario que tenemos, donde está trabajando la ex Dinama, por ejemplo, en situaciones realmente complejas. Así estuvieron trabajando durante los 15 años del gobierno del Frente los funcionarios del Ministerio de Ambiente. Ahora vamos a mejorar esa calidad, vamos a mejorar en los vehículos, o sea, las condiciones van a mejorar. Pero a ver, la política ambiental tiene que ser una construcción país, tiene que ser una política de Estado, no puede llevarnos a estas cuestiones de enfrentamiento político y yo no voy a entrar en esa discusión porque me he puesto como norma y como meta que nosotros venimos a acumular sobre lo que se había hecho, que lo hicieron todos los gobiernos de todos los pelos y luego vendrán otros a acumular sobre esto. Yo creo que nosotros estamos cumpliendo a cabalidad con nuestra función, de hecho, hemos mejorado los controles, de hecho, han aumentado las denuncias y le hemos dado respuesta. Hay un aumento de más del 30% en las denuncias ambientales desde que existe el Ministerio de Ambiente y le hemos dado respuesta a todas. Es decir... ¿Hay indicadores suficientes para señalar que la gestión es efectiva y que no es un ministerio? Bueno, a ver, estamos mostrando lo que estamos haciendo, estamos tomando decisiones importantes y el país toma decisiones que incorporan la dimensión ambiental, cosa que nunca había pasado. Por ejemplo, el trabajo que venimos haciendo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es muy importante en nuestro país porque la mayor parte de las emisiones tienen que ver con la producción que además es la base en nuestra economía, es inédita. La cooperación que venimos haciendo para tratar de incluir la dimensión ambiental generando herramientas de medición, generando acuerdos, por ejemplo, en el uso de plaguicidas que incorporan la variable de riesgo ambiental que no existía, nadie había incorporado la evaluación de riesgo ambiental en los plaguicidas en el país, el acuerdo con servicios agrícolas lo firmamos nosotros y eso no es un problema nuevo, lo que venimos haciendo con calidad de aire. Desde el año 2000 el Uruguay tiene una ley que exigía un reglamento para el aire, estableciendo límites máximos de emisiones en tanto fuentes fijas como móviles, 20 años estuvimos sin decreto de reglamento del aire y lo firmó este ministro en abril del año 21. Lo que establecimos en materia de residuos que son obligaciones para las empresas para recuperar mucho más envases, la ley existía en el gobierno del frente pero la exigencia la puso este ministerio. Como usted dice... Yo quiero decir, venimos avanzando y venimos avanzando fuerte en políticas ambientales, venimos avanzando creo que mucho más allá de lo que pueda suponer el presupuesto, creo que el cuerpo del ministerio es potente en cuanto a las regulaciones, en cuanto a las exigencias y es una institucionalidad respetada porque no surgió hace dos años, como digo, construcción de mucho tiempo. Como usted dice, el cuerpo normativo es una construcción colectiva que viene desde mucho tiempo atrás, también en ese tiempo el medio ambiente se ha deteriorado, por ejemplo, el tema del agua, por ejemplo, rompe los ojos los problemas que hemos tenido y que seguimos teniendo. Entonces, está la ley, es una cosa, después la capacidad de control es otra, usted acaba de decir que bueno, va a haber 20 técnicos nuevos, en fin, hay una inversión para mejorar la capacidad de control, después está también el tema del costo de esos controles, por ejemplo, el diputado Luz proponía que paguen las empresas también, no sé, le pregunto qué le parece eso y le agrego otra pregunta, también está el costo de las multas, hace poco teníamos el indente de Paysandú acá en un tema que era de él pero también tiene una pata ambiental, el costo de una multa por romper un camino violando las normativas vigentes era medio salario mínimo, para una gran forestal era como una cosquilla para hacerse matarse de risa. Son muchos temas, tengo otra pregunta. Son dos preguntas, una, el costo de los análisis, ¿se puede compartir con las empresas? Dos, ¿las multas están adecuadas para este tipo de empresas? A ver, los costos de los análisis quizá haya trámites que haya que cobrar en el Ministerio de Ambiente, que hoy no se cobra nada, justamente este gobierno lo presentó en el presupuesto nacional y tenemos la posibilidad a partir de ese presupuesto nacional de generar costos para los particulares, digamos, en cuanto al cobro de determinados trámites como pasa en otros organismos del Estado. Esa es una posibilidad que estamos analizando, que estamos estudiando a cómo poder aplicarla. También los análisis en algunos laboratorios. Luego, si todo tiene que ser a cargo de las empresas o no, bueno, es una cuestión que excede al Ministerio de Ambiente, digamos, como tal. Podría tener mi opinión como político, pero sí excede al Ministerio. Luego, en cuanto a las multas, la multa tiene que ver con la infracción, ¿no? Si vos vas en una alta gama o en un auto menor, la multa por exceso de velocidad es la misma, no es más porque vas en un Mercedes-Benz. Es decir, la multa tiene que ver con la falta cometida, no con quien tiene que pagar la multa. Eso parece bastante obvio. ¿Y son adecuadas? Son las máximas posibles, en todo caso. Todas las multas que nosotros hemos impuesto a las empresas, que en el caso de UPM, por ejemplo, hasta ahora, solo han sido faltas administrativas, porque no hay incumplimientos ambientales comprobados hasta ahora, ¿verdad? Las faltas han sido administrativas, los hemos sancionado y en el máximo posible que está permitido por ley. ¿Qué es cuánto? Ahora, depende el caso, porque depende la omisión, pero ha habido de 200 unidades reajustables, de 500 unidades reajustables, de 1.000 unidades reajustables, depende justamente la recomendación que los servicios técnicos hacen de acuerdo a la infracción cometida. Entonces, yo entiendo que para una... Igual esos son valores muy superiores que los que planteaba Leo con el tema de las rutas. Bueno, lo de los camiones es que es una normativa departamental, pero quiero decir, nosotros, incluso hace poco, la pista del Hotel Fasano, por ejemplo, vino una recomendación de 600 unidades reajustables y el ministro decidió 1.200 para dar una señal fuerte que era lo máximo que podía hacer. De todos modos... ¿El ministro es usted? Sí, de todos modos, lo que... Estoy hablando como Riquelme, en tercera persona. Por eso. De todos modos, lo que quiero decir es que mucha gente me señaló, pero para ese hotel, para esa inversión, es muy poca plata. Es probable. Ahora tiene que ver con la infracción que cometió, ¿no? Y no con la inversión realizada o con la billetera del cliente. ¿Hay que revisar las multas? Siempre creo que puede estar a tiempo de realizar las multas y además creo que algo importante que está en el Parlamento es la posibilidad, como existe en muchas partes del mundo, de que algunos de estos delitos ingresen en el derecho penal, ¿no? Es decir, y hay dos proyectos de delitos penales en el Parlamento, ¿verdad? Por los cuales estamos esperando que nos convoquen desde el Parlamento apenas tengan tiempo, que puede decir, bueno, no solo es la multa, sino que también puede haber otro tipo de sanción y bueno, nos parece que eso puede ser viable, nosotros lo vemos, bien, pero digo... Igualmente, aparte de la multa, también tienen la obligación de restaurar el daño que haya hecho, A ver, cuando hay una situación de este tipo, generalmente se imponen medidas de mitigación y algún otro tipo de colateralidad, es además de la multa, sí, es así, no es solo la multa y yo entiendo que con grandes inversiones o con grandes empresas las multas pueden parecer menores, ¿verdad? Pero la realidad es que uno tiene que multar de acuerdo a lo que el marco normativo le permite y de acuerdo a la infracción. No de acuerdo a quien está del otro lado, es parte de una cuestión mínima en materia de no discrecionalidad en la administración pública. Por otra parte, hay algo que señalabas, Leo, lo que tiene que ver con calidad de agua, yo creo que es el gran desafío que Uruguay tiene, un país productor como el nuestro tiene alguna fuente de contaminación, la más importante, obviamente, tiene que ver con la producción y allí es donde tenemos que trabajar. Por eso señalaba la necesidad de esa sinergia que venimos teniendo con el Ministerio de Ganadería. Nosotros, por ejemplo, el día... ¿Presentaron el plan de Fulent desde el Santa Lucía? El domingo vamos a presentar el plan de Santa Lucía que es un paso más en un plan que ya se viene concretando, que tiene que ver con la incorporación de cuestiones ambientales en la producción en toda la cuenca que seguirá siendo la prioritaria del país, pero a su vez firmamos un acuerdo con el INALE, el Instituto Nacional de la Leche. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que tenemos en el Santa Lucía es la materia orgánica proveniente de los tambos. ¿Qué pasa ahí? Hay 1.100 tambos, 400 tratan de manera correcta sus efluentes, el resto no. El otro día firmamos un acuerdo con el Banco Mundial que nos permite avanzar en 200 tambos, pero aún siguen quedando tambos. Entonces, con el INALE, ¿qué firmamos? Un mecanismo por el cual el tambero va a poder ir al INALE y demostrar que trata bien sus efluentes. Y nuestra aspiración que con esa certificación que va a dar el Ministerio de Ambiente puede acceder a mejores precios, a mejores tasas, a mejores precios en la leche. Estamos trabajando para eso, es un objetivo, a mejores tasas, a mejores plazos. ¿Y cómo con la Prole le pagaría más por la leche? Bueno, ese es nuestro trabajo, sí, esa es nuestra aspiración. Eso es complicado, ¿no? No tanto, porque cuando a Conaprole le vienen a comprar, le están exigiendo este tipo de cosas. O sea, hoy cuando a alguien le viene a comprar una empresa de estas características en el mundo, le pregunta, ¿usted cómo trata sus efluentes? ¿Usted cómo recupera sus envases? ¿Usted cómo trata a sus trabajadores? ¿Usted cómo produce? Y esta variable importa. Entonces, hoy son exigencias del mercado internacional, porque hay un nuevo consumidor que está exigiendo estos mínimos. Para exportar. Por ejemplo, y como el 70% de lo que producimos acá en lechería, por ejemplo, se exporta, yo creo que esa es una oportunidad y que puede ser un mecanismo de atracción novedoso además. Entonces, se trata de trabajar en ese tipo de herramientas que no supongan un problema para el productor. Al productor hay que ayudarlo porque es el motor de nuestra economía, no hay que atacarlo, ¿no? Pero tenemos que gestionar este problema. Por eso yo entiendo que estos pasos han sido muy importantes. Miren, cuando yo ando por ahí en el exterior me dicen, pero ¿usted cómo hizo para llevarse bien con su ministro de ganadería? Porque antes esto no pasaba en el Uruguay. Y es así, ¿no? No había una política ambiental respetada, digamos, por un ministerio que era mucho más potente como era el ministerio de ganadería. El cambio de sombrero o mejor dicho, en realidad son sus propios compañeros los que le están pidiendo que cambie de sombrero. Hoy búsqueda pública que legisladores de Ciudadanos le están pidiendo a usted que deje el ministerio de Ambiente para construir eventualmente una precandidatura desde el Senado. ¿Cómo fue esa interacción? Conversaciones que sí puede darse que haya amigos legisladores o no que nos hayan planteado ese tema. ¿Se lo plantearon? Sí. Esas conversaciones surgen, esos planteos surgen. Surgen. Es natural que pase, no son de ahora tampoco. En este momento yo estoy acá y como ven estoy con la camiseta puesta en esto y siento una gran responsabilidad en la construcción de un nuevo ministerio y todo lo mío está acá y mi objetivo es seguir trabajando acá y yo creo que hay mucho todavía que tenemos que concretar y estoy apurado por concretar cuestiones. Tenemos muchos proyectos en marcha, tenemos muchas cosas encaminadas y necesitamos concretarlas y bueno, yo creo que esta es una oportunidad y acá estoy y acá me quedo. También el Partido Colorado necesita concretar una candidatura, una figura que pueda competir. A ver, el Partido Colorado no va a tener problemas de candidaturas, no va a tener problemas de candidaturas. ¿Qué nombres ven la vuelta? Muchos, muchos. ¿Cómo para candidarse a la presidencia? Muchos, sí, porque ¿qué pasa? El Partido Colorado está en el lugar donde se siente más cómodo que es en el gobierno y aquí hay muchos hombres y mujeres que se están destacando. Esto no pasaba hace cinco años. ¿Qué nombre pondría encima de la mesa? No voy a hablar de nombres pero están a la vista. Hay muchos candidatos y candidatas posibles dentro del Partido Colorado y cuando llegue el tiempo electoral que claramente no es este y el que lo sabe mejor es el ciudadano ahí la oferta se va a construir. Yo creo que ese no va a ser un problema del Partido Colorado en esta elección. La elección pasada cuando Pedro dejó la política bueno, así sí fue una situación de total orfandad porque éramos unos pocos legisladores en el Parlamento y bueno, no había hacia dónde mirar. Bueno, dejó Pedro pero se candidateaba a Sanguinetti que también era un... No, no se candidateaba a Sanguinetti era el desierto absoluto y te lo digo con propiedad porque era el secretario general era muy difícil lo que se vivía en el partido. Luego apareció Ernesto y digamos el otro sector se conformó y después otra vez la orfandad ¿no? Bien, pero hoy estamos en posiciones de gobierno hoy tenemos muchos hombres y mujeres que se están destacando y todavía para esta definición falta por lo menos un año quizá más. Hablando... Yo lo que creo que... Y además le digo otra cosa que yo creo... ¿Usted cree que es uno... ¿Usted mismo es uno de los que se está destacando? Yo lo que creo... No, yo no me estoy ni descartando ni postulando lo que yo digo es que esto también es bueno para el partido para el partido de Colorado porque nosotros no estamos con esta discusión nosotros estamos en las cosas en otros partidos por ahí se está dando una discusión por candidaturas y a nosotros nos beneficia que no tengamos hoy esa discusión cuando llegue el momento de la oferta el partido de Colorado tiene mucha gente para proponer entonces llegará ese momento. El otro día estaba en la junta departamental trabajando sobre los temas de las votaciones departamentales y estaba la polémica de que ediles de ciudadanos habían votado con el Frente Amplio en el tema del fideicomiso luego también con el último préstamo hubo un edil de ciudadanos que también votó a favor Votaron el préstamo y un edil en el fideicomiso Exacto Y ahí otra gente del partido de Colorado se refería a ciudadanos como surdadanos ¿Ustedes se sienten así que son los surdadanos del partido de Colorado? Hay cosas que la política hoy está en cuestiones que son tan cómicas y sobre todo en las redes sociales A ver nosotros somos ciudadanos somos un sector que se siente identificado con el vallismo primigenio con los principios de libertad de justicia social y que no tiene mano de yeso que vota de acuerdo a sus principios y convicciones y eso hace que te critiquen de un lado y que te critiquen del otro permanentemente ¿no? Entonces eso puede pasar lo importante para ciudadanos es votar de acuerdo a lo que piensa de acuerdo a lo que cree que es mejor y de acuerdo a lo que está en eso que nos ha nucleado y que nos ha permitido estar juntos y así es como respondemos cada vez que hay que definir sobre algo y alguna cosa tendrá algún costo político quizá lo tenga pero es lo que pensamos y es lo que creemos y eso se ha dado en muchísimas instancias no solo a nivel de la Junta Departamental sino también al nivel legislativo pero creemos que con eso estamos representando de mejor manera que ellos que confiaron en nosotros y eso me parece que es fundamental en un sector político porque uno representa gente que piensa de determinado modo y yo creo que allí ha estado claro en muchos casos el perfil de Ciudadanos cuál es que no ha dejado nunca de ser un socio leal que ha asegurado la gobernabilidad porque fíjate que Ciudadanos tiene ocho diputados que le dan las mayorías al gobierno ¿no? Bien siente que de alguna forma más allá de todo esto dentro de la coalición es el sector que está más volcado hacia la izquierda en algunas cuestiones nos sentimos de centro nos sentimos lo que este país es y ha sido siempre este país no ha sido un país de extrema derecha ni de extrema izquierda ha sido un país de social democracia es el país ballista acá hasta el que no hasta el que no es ballista es ballista es una construcción del estado moderno con eso nos identificamos y yo creo que con eso también se identifica mucha gente creo que está en el centro del espectro político seguramente dentro de lo que representa la coalición seamos los que estamos más al centro y también eso lo transforma en un sector vital imprescindible desde todo punto de vista para la consecución de la coalición en el gobierno coalición a la que pertenecemos y reivindicamos ¿no? Tenemos que cerrar al regreso de la tanda vamos a estar con la intendenta Carolina Cose una aliada inesperada que ha encontrado en alguno de los temas que trabaja la cartera por ejemplo hablábamos recién del apoyo que daba Ciudadanos al fideicomiso al primero que nos salió del préstamo del pero eso te permito me permito decir algo eso de Ciudadanos no es a ver entiendo la importancia de Montevideo es nuestra forma de actuar en política nosotros tenemos por ejemplo un acuerdo y sin haber votado con ningún candidato del partido nacional con candidatura propia con ediles propio hoy por ejemplo formamos parte del gobierno de Florida que es un gobierno del partido nacional tenemos un director en la intendencia a ver si nosotros creemos en determinada política no la vamos a dejar de impulsar porque el que esté al frente sea un frenteamplista o sea un blanco nosotros tenemos ese perfil proactivo de construir políticas públicas para el bienestar de la sociedad eso pasó en Montevideo y tomó determinada amplificación y es verdad que hay un buen vínculo con la intendenta como lo hay con el resto de los intendentes con los que venimos trabajando desde el ministerio de ambiente pero también desde lo político de manera muy intensa la pregunta que le iba a hacer a propósito de eso es una vez que se cayó el préstamo original del BID que pretendía la intendencia la propia intendenta habló de la posibilidad de generar un impuesto o una tasa para los grandes productores de residuos el ministerio del ambiente de ambiente ve bien ve con buenos ojos una iniciativa en ese sentido nosotros hemos tenido reuniones con el equipo de la intendencia no está exactamente definido no es un impuesto no es una tasa sería un precio a determinados tipos de residuos o determinados contribuyentes eso todavía no está definido el concepto sí nos lo explicó el equipo de la intendencia pero no está definido con claridad cómo se va a aplicar indudablemente la no aprobación del préstamo ha supuesto un problema para el ministerio de ambiente en cuanto a su política en materia de recibos un tema que estamos tratando de solucionar porque esos recursos faltan en una visión integral de cómo habíamos armado el plan a nivel nacional entonces hay cuestiones que se han demorado y que se nos han atrasado esa es una realidad también la intendencia necesita conseguir recursos para ir aplicando sus planes entonces eso también iba a generar ruidos obviamente en la gestión era el escenario que anunciamos antes de la votación el que hoy se comenzó a vivir entonces creo que eso es natural también que pase bien ministro también de Adrián Peña muchísimas gracias por estos minutos con mucho gusto muchas gracias y como escucharon tenemos que hacer un